Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática y principio de Arquímedes. Una capa de aceite de densidad 800 kilogramos por metro cúbico flota sobre un volumen de agua de densidad mil kilogramos por metro cúbico. Un bloque flota en la interfaz aceite-agua con un cuarto de su volumen en el aceite y tres cuartos de su volumen en el agua, como muestra la figura. Entonces, la densidad del bloque vale en kilogramos por metro cúbico A 200, B 850, C 950, D 1050, E 1500 y F 1800. Bien, se trata de un bonito ejercicio que tomamos una vez en un final de nuestra materia y que tiene una enseñanza muy intensa, que es la siguiente. Antes de encarar cualquier ejercicio tenés que analizar las propuestas, las opciones que te da el enunciado. En este caso es tan sencillo que no quise dejarlo pasar. Habitualmente vamos directo a la respuesta correcta haciendo los planteos correspondientes, pero en este caso sería un pecado no analizar las opciones, porque también se llega directamente. Fijate, acá tenés el esquema del cuerpo flotando una parte en el agua y otra parte en el aceite. Y además las opciones están ordenadas de menor a mayor. Es obvio que la densidad del bloque tiene que ser una densidad intermedia entre la densidad del agua y la densidad del aceite. Si la densidad del bloque fuera mayor que la del agua debería ir al fondo directamente. Si es más pesado, entre comillas, que el agua, digo entre comillas porque no se trata de pesos, se trata de densidades, el cuerpo debería ir al fondo. Así que en base a ese razonamiento tenemos que descartar las opciones 1050, 1500 y 1800. También es obvio que la densidad del bloque debe ser mayor que la densidad del aceite. Si así no fuera tendría que estar flotando en el aceite. Un cuerpo de 200 kilogramos por metro cúbico tendría que estar flotando en el aceite que tiene una densidad de 800. Así que las únicas dos opciones que quedan son la B y la C, 850 y 950. Si no sabes cómo resolver el ejercicio tirando la monedita entre estas dos opciones ya tenés un 50 por ciento de probabilidades de acertar. Pero aún así se ve que el cuerpo está tres cuartas veces más embebido en agua que embebido en aceite. Por lo tanto tiene que tener una densidad mucho más próxima a la del agua que a la del aceite. La respuesta correcta obviamente es 950 kilogramos por metro cúbico. Bueno, no hacer estos análisis es una picardía. Vamos a la resolución del ejercicio con los métodos analíticos que conocemos. Empecemos por el diagrama de cuerpo libre y planteando las fuerzas que actúan sobre el bloque. Son tres, su propio peso, el empuje que le provee el agua y el empuje que le provee el aceite. Podríamos incluir a los dos empujes en uno solo, pero se hace más difícil la resolución. Acordate que el principio de Arquímez decía que un cuerpo sumergido o semi sumergido en un fluido recibe de este un empuje de abajo hacia arriba, etcétera. Por lo tanto, como el cuerpo está embebido en dos fluidos diferentes, lo vamos a considerar como dos empujes diferentes, y es lo correcto. La ecuación de Newton va a decir el peso igual al empuje que provee el aceite más el empuje que provee el agua. Guardemos esa ecuación que es fundamental. Y ahora aplicamos el principio de Arquímedes para develar a qué es igual cada uno de esos empujes. Arquímedes decía que ese empuje es igual al peso del líquido desplazado. Empecemos por el empuje del agua. El empuje del agua va a ser igual al peso del agua desplazada. ¿Qué volumen de agua se desplaza? 3 cuartos del volumen del cuerpo. Entonces, por aplicación de la definición de peso específico, el empuje que provee el agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por 3 cuartos del volumen del cuerpo. De la misma manera, el empuje que provee el aceite va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad por un cuarto del volumen del cuerpo. Si metemos estas dos ecuaciones en la ecuación de Newton, que dedujimos del diagrama de cuerpo libre, nos queda que, nuevamente, por definición de peso específico, la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo, todo eso es el peso del cuerpo. Es igual a la densidad del aceite por la gravedad por un cuarto del volumen del cuerpo, más densidad del agua por la gravedad por tres cuartos del volumen del cuerpo. Fijate que el volumen aparece en los tres términos, se puede cancelar, lo mismo que la gravedad. Y qué nos queda, que la densidad del cuerpo es igual a un cuarto de la densidad del aceite, más tres cuartos de la densidad del agua. Y ya está. Ahora simplemente reemplazamos los datos, y nos queda que la densidad del cuerpo es un cuarto de 800 kilogramos por metro cúbico, más tres cuartos de mil kilogramos por metros cúbicos. Y si hacemos la cuentita nos da que la densidad del cuerpo resulta ser igual a 950 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad que ya habíamos deducido que tenía que ser la opción correcta. Bien, la moraleja o la enseñanza de este ejercicio, como ya te diste cuenta, es que siempre conviene analizar las opciones. No siempre, como en este caso, hay razonamientos tan sencillos para llegar a la respuesta correcta a priori, sin hacer ningún cálculo. Pero igualmente es interesante hacerlo, y después chequear que el resultado que obtenemos coincida con el análisis previo. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido. Hasta el próximo vídeo.